FM Sueños FM Sueños es un medio de comunicación de referencia en la ciudad de Sauce, en este informe te invitamos a conocerla. Instalada desde el año 2003, la emisora de transmisión comunitaria FM Sueños 88.7 es un espacio de acción, difusión y servicio para la comunidad sauceña. A pesar de varios inconvenientes en su infraestructura, con gran esfuerzo de sus integrantes y el apoyo de vecinas y vecinos, lograron permanecer como un importante medio local de información. Fue un sueño que siempre tuvimos, personalmente yo, y que luego lo fuimos conformando con distintos compañeros que hoy forman el grupo de personas acá en la radio. Fue un esfuerzo muy grande debido a que en aquellos tiempos, en el año 2003, comenzamos por supuesto con equipos muy precarios. No teníamos la torre, no teníamos los equipos que contamos hoy, no salíamos en estéreo, un montón de cosas que no se podían ajustar a lo que es una radio, hoy en el día una radio profesional. Y bueno, a lo largo de todos estos años hemos estado trabajando, más que nada en pos de nuestra comunidad aquí, ya que es una radio, como ustedes saben, una radio comunitaria de corto alcance, trabajando así en pos de lo nuestro acá. La radio cuenta con una diversa programación que permite disfrutar todos los géneros musicales y también programas de interés general y deportes. Actualmente los integrantes se plantean como desafío lograr expandir su acceso por medio de internet. De lunes a viernes salimos de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. Y sábados y domingo transmitimos de 6 y media a 2 y media de la tarde. Ese es el horario que tenemos nosotros permitido. Bueno, la programación es muy variada. De mañana tenemos folclore, después tenemos música, éxitos, música romántica, después tenemos música tropical, después tenemos programa deportivo con el señor Milano, que trabaja en otras radios también. Tenemos información local, tenemos varios programas, tenemos la Pachamama, tenemos Sueños por el Sauce también. Hay unos cuantos programas informativos, digo, en bien de la comunidad acá de Sauce. Y bueno, estamos trabajando, digo, por ejemplo, una vez que estábamos en el debe de hace tiempo, por ejemplo, es instalar nuestra radio en internet. Porque no nos ha convencido mucho las formas de instalarla, o sea, queremos instalarla de una manera de que la gente la pueda escuchar perfectamente, porque tenemos experiencia de radios que han instalado su radio en internet y no se escucha bien, digo, estamos trabajando en eso en este momento. Con la idea de continuar generando lazos con la comunidad, este medio de comunicación está abierto a recibir propuestas y planteos para enriquecer el trabajo diario y colectivo. Te invitamos a visitar FM Sueños 88.7 en Facebook. En el siguiente espacio conoce algunas de las actividades que se realizan en la región y nosotros te esperamos mañana para compartir más información. Este domingo 15 desde las 18 horas en el Espacio Cultural La Paz se realizará una jornada solidaria con la actuación de la Macana, Honrón, Trío El Bicho, Diego Domínguez y El Alemán. Se recibirán materiales de construcción, ropa de cama y abrigo. Este viernes 13 a las 21 horas llega al Complejo Cultural Politeama El Club de Tobi. Entradas en venta en Red UTS y Boletería de la Sala. Anticipadas hasta el 12 de mayo a 250 pesos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.